...el empujón, no porque sea la persona pensante que no creo que tenga más luces que las que da el día, pero lo que hay detrás, que empezó con Zapatero, hoy en día está a punto de conseguirse. Y evidentemente no se conseguirá lo máximo, pero estamos entre juntos por Cataluña y Izquierda de Cataluña, Izquierda de Cataluña, RC, están jugando también, además de sus intereses personales que están en juego, además de eso, uno al final está haciendo de poli bueno y de poli malo. Y al final lo que van haciendo es que cada vez vaya avanzando más las concesiones que se les está dando. Y eso es lo peligroso. Estamos en una situación realmente, yo creo que, no digo que dramática, pero peligrosísima, porque realmente ya estamos al borde completamente del, como ha dicho antes don Ignacio, estamos aceptando que hay un conflicto político, lo mismo que en las vascongadas. Parece que se ha aceptado que hay un conflicto político, que un terrorista puede representar a ciudadanos en el Parlamento Español. O sea, es una situación, cuando la ley no se aplica, significa que estamos en una situación tan grave de mafiosos, gobernando dos mafiosos. Sí, y además... Ignacio, muy rápido y así es. Una nota pesimista para agravar.